¿Y tú? ¿Tú eres hotel? Dices, Teresa, de tu amiga. ¿Estás hotel? ¡No me da envidia! Yo quería no ir al gimnasio porque no me da la gana. Yo tampoco llego a recoger a mis hijos al cobre y que se queden a vivir allí. Pues yo me voy a arriesgar consigo sin pareja estable y me la resbala. Muy bien. ¿Eres periodista vocacional absolutísima? Es maravilloso. Es como vosotras, no se puede ser de otra manera. En mi casa mi madre cosían y yo aprendí con ella. Y aparte mi madre y en mi casa, pues eso, la verdad que sí que nos orientaron mucho, aquello de... ¡Tú ciencias! Cuando yo pude irle a mis padres y decirles, mira, ya he estudiado ingeniería, ya he trabajado como ingeniero, ya estoy contento... Ya he visto que lo odio, ya me voy a ofrecer lo que quiera. Tal cual. Tal cual. Tal cual, ya es que es lo mismo. Me voy a Madrid, ingeniería de caminos. Perfecto. Cuando te quieres dar cuenta que lo odias, has acabado la carrera. Que nosotras necesitamos estar más seguras de las cosas para dar el paso. Y al final, el emprendimiento es un brindis al sol. Es un riesgo. Cuando te das cuenta, el emprendimiento es perseguir nuestras pasiones. Sí, claramente. Es que eso es, o sea, es una máxima, pero total y absoluta. Cuando salí del MBA, en el estado, hice un MBA y le dije, mira, yo no vuelvo a la consultoría. Vamos, no quiero volver a la consultoría. Todo el sector, y estoy todo el día con directivos de empresas, grandes empresas, todo el día con emprendedores y todo el día con gente del sector de la moda. Bloggers de todo, o sea, diseñadores. Entonces es muy bonito. Marta, hay estadísticas que dicen que a los dos años, las empresas que son solventes, las emprendedoras que son solventes, acaban con un equipo de ocho personas, mínimo. Cumplido. Bien, vamos, 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 chicas, vamos. Si tu empresa no es igual de diversa que la realidad social, pues estás perdiendo oportunidades, ¿no? Yo creo, si el 50% de la población es mujer, te estás perdiendo el 50% de la riqueza que hay. Hay un pool muy grande de mujeres en perfiles, en puestos medios, y sin embargo, según vas creciendo, profesionalmente, mujeres de os hay solo un 5%. O sea, vosotras sois una excepción grandisísima, ¿eh? A mí, ¿sabes lo que me da mucha rabia? Yo veo a mi hija con cuatro años, y es claro y meridiano que a esa edad las niñas se comen a los niños. Ves a las niñas de la clase y, bueno, gobiernan la clase. Entonces, me da una pena verlo y decir, ¿qué se pierde en el camino y por qué? Y entonces es lo que me hace pensar que todo es educación. Y nosotros vamos a ser ese ejemplo para nuestras hijas. Bueno, chicas, pues yo creo que tenemos que brindar la educación esta que hemos tenido, la suerte de recibir y que nos ha juntado hoy.